Este video grabado con drones de seguridad detonó una intervención de inteligencia en la frontera norte de México y sur de los Estados Unidos, poniendo en alerta a las fuerzas de seguridad del país norteamericano. Las imágenes eran claras y mostraron a integrantes del narcotráfico altamente armados, sin ningún descaro y caminando con toda seguridad por la franja fronteriza sabiéndose seguros de su poderío y del dominio que hasta ese momento creían tener. Bienvenidos a un nuevo video, si te gusta este tipo de contenido suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ante los múltiples incidentes provocados por el narcotráfico en la frontera de Texas con México, el Estado declaró la propiedad de Isla Frontón, un área que había sido un punto caliente de uno de los carteles más sanguinarios y activos del país mexicano, con la esperanza de poner fin a los problemas que afectaban esta región entre México y el Valle de Texas. Esta es un área de 170 acres en el Río Grande y la principal motivación para dicha acción estratégica era la de mejorar la seguridad fronteriza y abordar la alta actividad de los carteles, incluido el contrabando de narcóticos, armas y otros bienes ilícitos. Todo habría ocurrido bajo la operación Lone Star, con ayuda de la Oficina General de Tierras de Texas, en donde el Departamento de Seguridad Pública y la Guardia Nacional habrían asumido el control de la isla. Durante sus primeras inspecciones dentro del área, se estuvieron despejando árboles y matorrales, con lo que se descubrieron explosivos, armas y drogas. Ante la intervención, el Departamento de Seguridad Pública se refería a la isla como el lugar más peligroso en la frontera entre Texas y México, informando también que dos carteles rivales solían disputar la tierra, con tiroteos casi a diario. Según el Estado, esos problemas prácticamente han desaparecido. Desde entonces, los miembros del cartel fueron reemplazados por personal del Departamento de Seguridad Pública y la Guardia Nacional, así que las acciones tomadas en la isla se consideran exitosas desde su intervención. Sin embargo, las comunidades a lo largo del área no comparten la misma percepción. Pero a pesar de estas versiones encontradas, así es como se está reescribiendo ahora la historia de la frontera de estas dos naciones, teniendo su epicentro y punto más algido al interior del río Bravo, como lo conocen los que están al sur o río grande para los del norte, el cual ha marcado la frontera entre Estados Unidos y México desde 1848. Y es que todo empezó cuando los dos países trataban de resolver las disputas que surgían por los frecuentes cambios en el curso del río, por lo que se firmó el Tratado de 1884, que reconocía solo aquellas desviaciones resultantes de eventos naturales. Una vez establecidas las fronteras territoriales entre estos dos países, las diferencias comenzaron a hacerse muy notorias entre un país que estaba altamente desarrollado y otro que se comenzaba a estancar tanto en economía como socialmente. Y es que la frontera norte de México es una zona clave para los grupos del crimen organizado, no solo por el trasiego de narcóticos con destino a Estados Unidos, sino también por el tráfico de migrantes que genera millonarias ganancias cada año, lo que a su vez ha provocado una serie de disputas entre los carteles de la droga involucrados en este tipo de actividades. Por su parte, en el sur de Texas, las cosas se ponen más confusas aún, ya que la frontera aquí, por tradición y convenio internacional, es el río Bravo y nadie ha ideado una manera para construir un muro en medio de un río. Como resultado, la valla que en otras áreas sigue al borde sureño de Estados Unidos se desvía al igual que en el vecindario de Veloz, más de un kilómetro al norte del río. Esto ha creado una zona extrañamente aislada de hogares, rancherías, sitios industriales y reservas naturales que la gente del lugar llama tierra de nadie y que se ubica entre la barrera y la frontera. Un lugar que, sin embargo, decenas de texanos consideran su hogar. Este inframundo entre el final del territorio mexicano y el principio visible del estadounidense es un lugar sutilmente desubicado y distinto de cualquier otro en Estados Unidos. Los residentes, propietarios y granjeros del sur de Texas tienen acceso a la zona por medio de decenas de aperturas y verjas, aunque en muchos casos deben ingresar códigos secretos de acceso en un teclado. Es por esta razón que el estado tejano, con ayuda de elementos del ejército de Estados Unidos, comenzaron a reforzar la frontera con alambre de púas, con lo que se vio aún más la presencia de autoridades norteamericanas en la zona y personal de las Fuerzas Armadas, quienes se han dedicado a asegurar ciertos puntos con alto tráfico de migrantes, drogas y armas desde el paso de Bonesville, Texas, esto como parte de la operación Lone Star, estrella solitaria. Con estas acciones pretenden disuadir a las personas migrantes, así como a carteles de la droga y grupos armados que buscan mantener o acrecentar su poder en la zona, ni que de manera ilegal intentan regresar al territorio de Texas, Estados Unidos. Aunque también se ha informado que dichos elementos del Departamento Militar de Texas, realizan otras acciones importantes de resguardo en la línea fronteriza entre la zona de Estados Unidos con México, para lo que han instalado una barra de búsqueda y contención empezando por la implementación de alambre de púas a lo largo del río Bravo. Dicha cerca fue colocada en sitios con mayor tráfico de migrantes, drogas y contrabando ilícito, desde el paso que colinda con Ciudad Juárez, Chihuahua hasta Bronzeville que hace frontera con Matamoros, Tamaulipas. En tanto, el gobernador Greg Abbott, el Departamento de Seguridad Pública de Texas y la Guardia Nacional de Texas continúan trabajando juntos para asegurar la frontera, detener el contrando de drogas, armas y personas hacia Texas y prevenir, detectar e interceptar la actividad delictiva transnacional entre los puertos de entrada. Y es importante mencionar que desde el lanzamiento de la Operación Estrella Solitaria, el esfuerzo de varias agencias ha resultado de más de 484.100 detenciones de inmigrantes ilegales y más de 36.600 arrestos criminales, con más de 33.200 cargos por delitos graves reportados. Y en cuanto a lo referente a la lucha contra la crisis del fentanilo, las autoridades de Texas han incautado más de 435 millones de dosis letales de fentanilo durante esta misión fronteriza. El gobierno de Texas también ha transportado en autobús a más de 12.500 migrantes a Washington, desde abril de 2022, más de 23.800 a Nueva York, desde agosto de 2022, más de 19.100 a Chicago, desde agosto de 2022, más de 3.200 a Filadelfia, más de 6.500 a Denver, más de 1.000 a Los Ángeles. Y para este año 2024, a pesar de los esfuerzos en la frontera, las autoridades esperan un incremento en los números. Con lo cual, Abbott aseguró que la organización continúa llenando los peligrosos vacíos creados por la negativa de la administración de Biden de asegurar la frontera, ya que de lo contrario cada individuo detenido o arrestado y cada gramo de droga incautada habría llegado a comunidades de Texas y del país debido a las políticas de fronteras abiertas del presidente John Biden. Pero, ¿qué sabemos de la vigilancia y la frontera entre México y Estados Unidos? Pues según se sabe, la Guardia Nacional de Texas ha mantenido una presencia enfocada en la región para proteger a las empresas locales, residencias y entidades gubernamentales de la migración ilegal y la actividad criminal. Dicha autoridad se dedica a prevenir, disuadir e interceptar la actividad criminal transnacional en conjunto con socios estatales y locales a lo largo de la frontera de Texas y México. Según las autoridades de Texas, en respuesta al creciente tráfico de inmigrantes ilegales, particularmente en el campus de la Universidad de Texas en Roswell, los aviadores de la Guardia Nacional de Texas, junto con socios encargados de hacer cumplir la ley, han instalado barreras y continúan patrullando el área, deteniendo regularmente a inmigrantes ilegales que intentan usar el campus para abadir la detección. Según los funcionarios de la universidad y agencias policiales locales, el tráfico ilegal de inmigrantes era un hecho cotidiano a lo largo de la propiedad. La universidad no solo estaba experimentando un aumento en los incidentes de intrusión, sino que también aumentaron los robos y daños a la propiedad en los estacionamientos y áreas comunes de todo el campus. Fue entonces que, además de sus tareas ya asignadas, la Guardia de Texas comenzó también una operación de ingenieros del ejército para limpiar la zona y prevenir la proliferación de más zonas sin ley y vandalizadas. Con esto llegamos al final de este video, déjame saber cuál es tu opinión, si te ha gustado dale like y no olvides darle a la campanita para que no te pierdas de próximos videos como este. Hasta la próxima.